Bien amigos, en este vídeo vamos a ver uno de los entrenamientos más novedosos que podamos encontrar en el mundo del boxeo. El del ucraniano Vasil Lomachenko. Uno de los más interesantes, de hecho, en el mundo del boxeo y de los deportes de combate. Ha sido campeón de peso pluma por la WBO, WBA y la WBC. Y tiene un récord profesional de 17 peleas con 15 victorias. Ah, Alberto, eso no es para tanto. 17-15, eso lo encuentras en cualquier boxeador del montón. ¡Wow! Para el carro moreno. ¿Y por qué? Porque el señor Lomachenko ha tenido un inicio en su carrera boxística diferente al de la mayoría de luchadores. O sea, no empezó como por ejemplo Ryan García o Triple G o Gerbonta Davis o el señor Canero incluso. ¿Y por qué? Pues porque ellos han tenido, al igual que la mayoría de boxeadores de éxito, un inicio profesional bastante cuidado enfrentándoles a oponentes relativamente sencillos. Y se han plantado a lo mejor con un 7 o con un 8-0 sin haber combatido contra un oponente que les pusiese de verdad en dificultades. O sea, un oponente de nivel. Pero bueno, ¿esto por qué no se ha dado con el señor Lomachenko? ¿Es que no ha tenido un buen promotor? Amigos míos, el señor Lomachenko ha tenido prácticamente al mejor promotor que podría haber encontrado. El señor Bob Arum. Que es algo así para el mundo del boxeo como el señor Barnes en los Simpsons. O sea, un tirano, un tirano superpoderoso multimillonario. Que tiene a Manny Pacquiao y a otros muchos boxeadores. Es el fundador de Top Rank. O sea, que lleva desde los tiempos de Tyson, no incluso antes, o sea, desde finales, desde principios de los 80, más o menos finales de los 70. Un tipo que ha organizado peleas con Don King, ni más ni menos. Incluso Mike Tyson en su libro comenta como Kusda Mato, su entrenador, ya le conocía. O sea, este tipo lleva toda la vida en el mundo del boxeo. Y es por eso por lo que los inicios del señor Lomachenko, pese a que no fuesen especialmente contra oponentes sencillos para ahí tener un 7, 8-0, 10-0, lo que sea. O sea, su segundo combate, el segundo combate de Lomachenko, fue por un cinturón, por el cinturón de la WBO. De hecho, Lomachenko, todas sus peleas iniciales, menos el debut, han sido por el campeonato del mundo. Y podéis verlo en BoxRec. Claro, él en su segunda pelea ya se llevó 630.000 dólares. O sea, además de pelear por el cinturón y ser el combate principal del evento y todo esto. Pero claro, vosotros podéis imaginar a un profesional que en su segundo combate no solo pelee por el cinturón, sino que se lleve más de medio millón de dólares. Pues obviamente no. Pero ¿esto por qué pasó? O sea, ¿por qué se interesó Bob Arum por él y por qué le metió directamente en su segundo combate ya por el título? Pues porque el señor Lomachenko será fácilmente uno de los mejores, si no el mejor amateur de la historia. Su récord es de 396-1. O sea, solo perdió una vez y ganó casi 400. Ganó una medalla de plata en el campeonato del mundo de boxeo amateur en 2007, oro en el campeonato de Europa del 2008, oro en los Juegos Olímpicos de 2008, oro en los Juegos Olímpicos de 2012, oro en el campeonato del mundo de 2009, oro en el campeonato del mundo de 2011. Y claro, esto es algo muy brutal y era muy conocido en el mundo amateur y os digo por ser prácticamente el mejor, para muchos el mejor de la historia. Claro, su experiencia amateur se refleja, al igual que pasaba con el señor Golovkin, en su manera de pelear. ¿Y por qué? Porque los combates amateur tienen una estructura diferente a los profesionales. Lo primero, hay menos caos. ¿Y por qué? Porque la puntuación es más importante, los guantes son más grandes, también hay más protecciones, esto bueno, en función del país. Claro, todo eso hace que los luchadores, antes que ser potentes, tengan que ser rápidos. ¿Y para qué? Para entrar y salir, puntuar, angular, eso es muy importante. Por eso también es por lo que suele haber bastantes jóvenes en las competiciones. Porque ellos tienen una velocidad de reacción más baja, o sea, son más rápidos que la gente más mayor. Canelo, por ejemplo, con la potencia de puños que tiene y sus características como luchador, no tendría el mismo rendimiento en boxeo, por ejemplo, amateur o en los Juegos Olímpicos, que en profesional. Por eso, después de comentar todo esto, entenderéis por qué Lomachenko es conocido principalmente por su excepcional velocidad de manos, precisión, creatividad y pulidísimo juego de piernas. De hecho, es un tipo extremadamente bien coordinado. Pero bien, vamos a ver su entrenamiento, que esto promete, va a ser muy interesante. Bien, allá vamos, vamos a ver el entrenamiento, bueno, partes destacadas del entrenamiento del señor Lomachenko. Ok, aquí le vemos trabajando con una goma para los, trabajo de los rotadores, para golpear con más potencia. Muy interesante. Aquí le vemos trabajando los aproximadores del tren superior. ¿Para qué? Principalmente para compensar y no tener lesiones después en la parte alta de la espalda. Bien, aquí trabajo con las cuerdas para la resistencia y la potencia. Ok, qué trabajo más interesante de coordinación oculopédica. Mirad, qué bien coordina el movimiento. Muy interesante, muy interesante. Vale, aquí es una prueba de la capacidad respiratoria. Bien, aquí algunos ejercicios de esquives. Y aquí viene una de las partes más interesantes del entrenamiento del señor Lomachenko. Y es la coordinación motriz fina y la velocidad, la percepción visual, que le ayuda a tener una mayor velocidad mental. Muy, muy interesante este tipo de entrenamiento. Ok, con el punching ball. ¿Veis? Está dando vueltas. Y para hacer eso tienes que estar muy coordinado. Y también es muy interesante hacer ese tipo de ejercicios e innovar siempre para pasarlo bien. Ok, ok, ok. Muy interesante. Creo que iba haciendo el pino. ¡Oh, de nuevo! Vamos a ver, hay tantos ejercicios que es difícil comentarlos todos. Pero ahí le vimos, voy a parar esto. Le hemos visto tocando los puntos en los que se activaban las luces. ¿Para qué? Para la velocidad de reacción principalmente. Y también para la precisión. Porque claro, hay muchos circulitos y tienes que tocar el adecuado. Eso desde luego que te aumenta, te mejora el rendimiento. Y sobre todo lo que más me gusta es que hay variedad en el entrenamiento. Y eso es algo fundamental. Fundamental para seguir evolucionando, creciendo y para pasarlo bien. Que es lo más importante. Evitar después que se den también, pues, que el luchador acabe por odiar el entrenamiento. Que es lo que les pasa a muchos porque es tan, tan, tan repetitivo que acaban por detestarlo con los años. Bien, aquí le vemos dando toques a un baloncito. Bien, de nuevo coordinación oculopédica. Todo esto, vamos a ver, no es... ¡Oh, malabares! Vale, trabajo con el punching ball para la precisión. Ok, ¿veis qué coordinación oculopédica tiene? Esto es fundamental a la hora de moverse por el ring incluso. Os voy a decir otra cosa. Os voy a decir otra cosa importante. Este tipo de ejercicios, aunque tú los ves y dices, no, eso es para las piernas y no afecta al tren superior. ¡Oh, sí que afecta! Todo lo que se desarrolla a nivel coordinativo en las piernas, después cuando tú ejecutas la técnica, puede también aplicarse al tren superior. Y claro, la coordinación en el tren inferior también afecta a la coordinación en el tren superior. Y eso se puede ver reflejado en los combates. O sea, si tú eres capaz de moverte de esa manera, de cintura para abajo, de cintura para arriba, si también trabajas y haces ejercicios de coordinación. Desde luego que la técnica, o sea, la vas a pulir y vas a tener unos movimientos dentro del ring o en tu deporte fantásticos. El trabajo de coordinación, amigos, es brutal. O sea, es muy importante. Y aunque muchas veces algunos ejercicios no se vean, o sea, no tengan un reflejo técnico al 100%, o sea, puedas decir, ¿para qué haces esos ejercicios? Y después los golpes no son así, tampoco los esquives y tal. Da igual. Eso, después a la hora de trasladar tú, a la hora de llevar a cabo la técnica, se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque vas a ser un tipo más coordinado, porque vas a controlar mejor tu cuerpo y los movimientos. Esto es importantísimo. Por eso es por lo que él y muchos otros luchadores, bueno, tampoco demasiados, les vemos hacer ejercicios, trabajar tanto a nivel coordinativo. Seguimos. Ok, aquí le tenemos trabajo de uppercuts, algo ya más específico de boxeo. De nuevo, ¿veis? Tren inferior, tren superior, buenos desplazamientos. Y aquí va a jugar con la comba. Muy bien. Al frente, explosividad. Ok, muy brutal, muy brutal. Trabajo explosivo, trabajo coordinativo del tren inferior. Importantísimo, importantísimo, muy bueno. Vale, aquí le vemos esquivando en U, el esquive en U muy rápido. Ahí prima en este ejercicio que está haciendo la velocidad por encima de todo. Vale, haciendo el pino también. Ya os digo, pasarlo bien es importantísimo en el entrenamiento. Que esto no sea un tedio. Esto también nos habla de que es un tipo, ya os digo, bastante coordinado. En los ejercicios que hace, por el entrenamiento que está llevando a cabo, se puede ver bastante claro. Vale, golpeando al saco. Fijaros que no está golpeando con demasiada potencia. El entrenamiento de otros luchadores que hemos visto, como por ejemplo, Gervonta Davis o tipos de este estilo, sí que golpeaban diferente. Vale, aquí está trabajando. Ojo, la zona lumbar. Muy, muy importante. Muy importante. Muchos boxeadores la olvidan. Y aquí de nuevo le vemos. Bueno, no está trabajando en el mejor rango el tema abdominal, pero bueno, no pasa nada. Y aquí, ok, ejercicios izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo para la coordinación oculopédica. Y esto tiene aplicación a los desplazamientos y a todo el trabajo que tenga que ver, obviamente, con el tren inferior. Incluso con los esquives. Porque no olvidemos que los esquives también, o sea, las piernas también tienen un papel bastante importante a la hora de esquivar. Ok, con una pierna, con las dos. Ojo, porque todos estos ejercicios, los que practiquéis deportes de combate y boxeo, podéis cogerlos, copiarlos, podéis veros inspirados por ellos, podéis probarlos. Aquí le tenemos para el tema de la precisión, de nuevo. Vale, aquí le vemos patinando con unos palos que parecían de esquí. Ok, de nuevo trabajo de rotación para la potencia. Y aquí también, vale, alta intensidad las dominadas. Ejercicio para los extensores lanzando el balón. Ejercicio también, pues bueno, muchos ejercicios para los extensores, para el tren superior. Esto también, este ejercicio de rotación, ya os digo, viene muy bien para la potencia. De nuevo zona lumbar. Y aquí, vale, le tenemos golpeando, esta vez con algo más de intensidad al saco. Muy bien. Pues bien, amigos, muy interesante. Vamos a destacar un par de cosas. Lo primero, los ejercicios de coordinación oculopédica. Para los desplazamientos, ya sabéis, ahí que ha estado a la pata coja, todo esto. Muy importante. Luego también los de coordinación motriz fina. Cuando está montando ahí ciertas cosas. Esto obviamente te ayuda, no tiene tanta aplicación al tema del boxeo, pero sí que es verdad que otros ejercicios, sobre todo esos en los que se encendía la luz y tenía que tocar un punto y tal, para la velocidad de reacción son fantásticos. Y también para la precisión. Es un entrenamiento muy interesante, con muchos ejercicios que hacen que, o sea, no solo te desarrollan de una manera diferente a los demás boxeadores ciertas capacidades, sino que también te dan mucha fuerza a la hora de entrenar. ¿Por qué? Porque no es algo, no estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Y esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque si no, pues se convierte el tema en un tedio y no quieres volver, no quieres ver unos guantes ni en pintura. Pero bueno, amigos, aquí cada uno decide, es soberano de qué es lo que quiere hacer. Yo ya os digo, os animo a que probéis, a que hagáis un ejercicio por aquí, otro por allá y que yo que sé, hagáis de vuestro entrenamiento no solo algo interesante, sino también divertido y también desafiante. Me cago en la lección, eso es, siempre es importante. Y nada más, esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.